Huawei sorprende y ocupa el primer lugar en el mercado chino de teléfonos inteligentes 5G hola gente como están sean bienvenidos a kernel tecnología dinámica como siempre esa fuerza al canal suscríbanse recuerden que estamos en twitter como arroba kernel youtube síganos para más novedades suscríbanse que estamos por cumplir un año y tenemos la meta de llegar a esos 5000 suscriptores a que nuestra comunidad siga creciendo a fines de enero nuestro primer año en youtube según counterpoint research la cuota de mercado de telefonía móvil en el tercer trimestre ha experimentado cambios importantes vivo y o por representan más del 20% del mercado formando los principales potencias duales los envíos chinos de huawei que ocupan el sexto lugar en el tercer trimestre cayeron un 77% interanual y su participación de mercado es sólo del 8% en las estadísticas de otras organizaciones huawei ha sido clasificado como otros en este sentido mucha gente puede pensar que huawei básicamente ha perdido su negocio de teléfonos móviles sin embargo lo que se sabe menos es que la posición de huawei en el mercado de teléfonos móviles 5g sigue siendo difícil de sacudir en el tercer trimestre de 2021 la proporción de dispositivos de teléfonos móviles 5g en el mercado chino continúa aumentando alcanzando el 27 4 por ciento en términos de participación de mercado de la marca la participación de mercado de huawei alcanzó el 30.7 por ciento una disminución con respecto al segundo trimestre sin embargo esto sigue siendo suficiente para que la empresa ocupe el primer lugar en el mercado chino en otras palabras el 30 por ciento de todos los teléfonos 5g en china son teléfonos huawei en el ranking de la cuota de mercado de los modelos de teléfonos móviles la cuota de mercado de la serie huawei p40 la serie may 30 y may 40 pero se mantiene entre los 10 primeros por cada 100 teléfonos móviles 5g 13 son productos de huawei de estas dos series además huawei nova 7 ocupa el tercer lugar con una cuota de mercado del 3,2 por ciento siendo los dos primeros el iphone 12 y el iphone 12 pro max la serie nova ha sido amada por los usuarios desde el principio además el nova 7 lanzado en 2020 es el modelo más popular de la serie mucha gente en china quiere experimentar harmony o west android e ios con sistemas operativos extranjeros y quieren sentir lo que su propio sistema puede ofrecer las estadísticas muestran que un buen número de nuevos usuarios de huawei en china obtienen el dispositivo para experimentar harmony o west esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse que estamos por cumplir nuestro primer año y nos vemos en uno de esos dos vídeos pronto